Ok, hoy día hablemos acerca de tener un estudio Kids Friendly. Antes de comenzar te recomiendo que te suscribas ahí donde se el botoncito con la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Ahora sí, empecemos. Los niños en realidad son parte de las actividades de Kingdom. Nos ayudan en cosas sencillas como hacer el café y también ellos asimilan un poco de la cultura de trabajo. Por ejemplo, Daniela tiene su propia asana y ahí se va organizando y ahí ella se va organizando sus tareas para cumplir ciertos objetivos. Por ejemplo, ahorita está haciendo sus videos y algunos productos para conseguir sus hamsters. También van conociendo otros estudios de amigos. ¿Es algo difícil? Sí, es algo súper complejo. Ya en un momento en el que se siente un poco tonto de pagarle a alguien para que juegue con tus hijos y por otro lado nadie te quiere pagar por jugar con tus hijos. Así que de cierta forma tienes que darle vuelta. En fin, espero que este video te haya gustado y no perdamos el contacto. Suscríbete ahí donde está el botoncito de suscribir con la campanita. No dejes de trabajar duro y tenga un genial día. Chau. 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 Gracias por ver el video.